Para los prestamistas de consumo, equilibrar la experiencia del cliente, los mercados en constante cambio y el crecimiento del negocio puede ser difícil. Si no proporcionas aprobaciones instantáneas, ofertas personalizadas y procesos de aplicación sencillos, lo harán tus competidores. Pero a diferencia de tus competidores, tú tienes el secreto del éxito. Tienes el ecosistema de decisión de riesgo crediticio y datos de provenir. La tecnología de provenir combina el poder de los datos y la toma de decisiones de riesgo en una sola interfaz sin código para ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre el riesgo en todo el ciclo de vida del cliente. Fideliza clientes de por vida proporcionando experiencias de usuario excepcionales con Toma de decisiones de riesgo crediticio avanzada con datos que permite decisiones más acertadas y aprobación instantánea sin importar la complejidad. Análisis de reglas de negocio personalizadas que simplifica la personalización y permite responder a cambios del mercado y lanzar nuevos productos con mayor rapidez. Toma decisiones automatizadas e integradas para simplificar el procesamiento de solicitudes, de modo que los usuarios puedan hacer clic en un botón y tú puedas decir sí más a menudo. Ya sea en financiamiento de automóviles, hipotecas, tarjetas de crédito u otro tipo de préstamos para consumidores, el software de decisión de riesgo de Provenir está diseñado para la innovación en el mercado del crédito de consumo. Comienza desde hoy en Provenir.com.